Música 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 Dile a Doña Amparo, dile a Margarita, que tenga entregado, con la pelucita, en la rasgiquita, no se le ha quitado, en la rasgiquita, no se le ha quitado. Dile a Doña Amparo, dile a Margarita, que tenga entregado, con la pelucita, en la rasgiquita, en la rasgiquita, no se le ha quitado. Dile a Doña Amparo, dile a Margarita, que tenga entregado, con la pelucita, en la rasgiquita, 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 no se le ha quitado. Dile al grupo infantil, también, de la escuela de danza, Cacique Vasca, se prepara, por favor, el cuadro folclórico del municipio de Tota, luego, estará el cuartetazo.